Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. En él me dan una información que es el precio en dólares por galón de combustible en seis países de América Central en la fecha del 12 de septiembre del 2016. Tenemos los diferentes países, tenemos como combustible diésel, también tenemos el precio de la gasolina regular y el precio de la gasolina super. A un bajo nos dicen que de acuerdo con esta información consideremos las siguientes proposiciones para poder establecer cuáles son verdaderas. En la primera nos hablan de la mayor diferencia de los precios de gasolina regular que es 0,27 más baja que la mayor diferencia de los precios de la gasolina super. Recordamos que cuando nos hablan de mayor diferencia en realidad nos están hablando del recorrido y el recorrido se calcula tomando el máximo y restándole el mínimo. En este caso vamos a restar el máximo con el mínimo de la gasolina regular y también de la gasolina super y ver si entre ellas el precio de la gasolina regular nos da 0,27 más bajo que con respecto a la gasolina super. Para ello nos vamos a ver, para ello nos vamos a la parte de arriba para ver el máximo y el mínimo de la gasolina regular. Muy bien, entonces vamos a calcular el recorrido de la gasolina regular. Para calcular ese recorrido vamos a calcular, a encontrar el máximo para restarle el mínimo. En el caso de la gasolina regular el máximo es 367 y el mínimo 2.65. Por lo tanto, 3.67 menos 2.65 es el siguiente resultado. 3.67 menos 2.65 sería 1.02 de recorrido para la gasolina regular. Lo mismo haremos para la gasolina super. En el caso de la gasolina super, el mayor valor es 3.84 y el menor valor es 2.73. Entonces, a la hora que realizo la resta de 3.84 menos 2.73, obtenemos el resultado de 1.0, 1.11. En el caso de la gasolina super tenemos un recorrido de 1.11. En las proposiciones nos decían que la mayor diferencia de los precios de las gasolinas regular, o sea, el recorrido de las gasolinas regular es 0.27 más bajo que con respecto al recorrido de la gasolina super. Entonces, hay que ver si hay 0.27 de diferencia entre ellos dos y claramente no lo hay, porque si hacemos la resta entre la gasolina super y la gasolina regular tendríamos que decir que es 1.11 restándole 1.02 y eso es 0.09, no 0.27, como lo dice la proposición, quiere decir que esta primera es falsa. En el caso de la segunda nos dice que el precio en dólares por galón del diésel en el país C únicamente es mayor que el promedio de los precios de los seis países. En este caso necesitamos encontrar primero el promedio de los precios y compararlo con el precio del país C. Vamos a ver si este precio del país C es mayor que el promedio. Recordemos que un promedio se calcula sumando todos y dividiéndolos entre el total. ¿Qué son? En este caso deberíamos sumar 2.36 más 2.28 más 2.72 más 2.83 más 3 más 2.25. Y esa suma la vamos a dividir entre 6, que es el total. En este caso tenemos 2.57 de promedio y el precio de la gasolina del diésel es 2.72. Por lo tanto, cuando en la proposición me dicen que si en el precio del país C es más grande que el promedio, podemos ver claramente 2.72 es más grande que 2.57. Por lo tanto, la segunda es correcta. La respuesta correcta es verdadera, solo la 2. La respuesta دiaquina del diésel es 1. Marvel. La respuesta correcta es un alcance. La respuesta correcta es un alcance.